La empresa Zamorana Gaza busca una nueva parcela donde poder expandirse y el Ayuntamiento de Tordesillas le ha ofrecido unos terrenos ubicados en el polígono industrial de la localidad. La opción está encima de la mesa pero aún no ha habido respuesta por parte de los responsables de la fábrica. Nos comentaron que las necesidades de Tiran eran de 100.000 metros cuadrados que los tenemos en el polígono industrial. Al ser solo industrial los permisos se darían rápido porque tienen todos los permisos necesarios previos. No habría que hacer ningún trámite como si fuera solo rústico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues la actualidad del día nos deja más noticias en la provincia de Valladolid. De Tordesillas nos vamos hasta Peñafiel, localidad que ha visitado hoy el secretario regional del Partido Socialista, Luis Tudanca. Allí ha insistido en la necesidad de que se haga cuanto antes la Autovía del Duero. El compromiso que vamos a exigir al Ministerio es que se cumpla con la palabra que ha dado el ministro y es que a principios del año que viene se liciten ya las obras de dos tramos entre Quintanilla de Arriba, Olivares de Duero y entre Olivares de Duero y Tudela de Duero. Son 34 kilómetros aproximadamente y 234 millones de euros de obra que van a empezar a principios del año que viene. El cultivo de lavanda está de moda porque requiere poco trabajo y es rentable. Valladolid es la principal productora de esta hierba aromática en Castilla y León. Enseguida les contamos cómo hacen el proceso de destilado en Peñafiel. En Cabezón, hoy hemos visto barcas muy originales. Como manda la tradición, descienden el río Pisuerga hasta el embarcadero en su último día de fiestas. Muchos de los vecinos son habituales, pero también los hay nuevos en esta aventura. Enseguida se lo contamos. 6.000 entradas se han vendido ya para el macro concierto de música disco que habrá en Valladolid el sábado de la próxima semana. 17 artistas y más de 5 horas de directo sobre el escenario de la antigua hípica militar que nos harán recordar los éxitos de las pistas de baile de los años 90. El secretario regional del Partido Socialista, Luis Tudanca, se ha interesado hoy por la situación en la que se encuentra el proyecto de la Autovía del Duero. En Peñafiel ha reclamado al ministro de Fomento que cumpla con su palabra y que agilice la construcción de esta infraestructura tan necesaria para municipios como este. Día de fiesta hoy en Peñafiel, pero también día para reivindicar mejoras para el municipio. Mejoras en telecomunicaciones, mejoras en energía, el 5G que se ponga pronto en Peñafiel para conseguir realmente un desarrollo del pueblo que hace mucha falta porque se están perdiendo a una media de unos 100 habitantes por año. Una de las principales preocupaciones es la tardanza en la ejecución de la variante de la Autovía del Duero a su paso por Peñafiel. Es incomprensible que llevemos 20-25 años hablando de una infraestructura que todos calificamos como esencial, que todos calificamos como prioritaria y que nadie hemos sido capaces de poner en marcha. Pero pide paciencia con el nuevo gobierno. Hay que recordar que el cambio de gobierno se ha producido hace 60 días. Por tanto, el compromiso y la reivindicación que vamos a hacer desde el Partido Socialista al nuevo gobierno es primero que se sea transparente. Durante los últimos siete años se ha mentido mucho, se ha engañado mucho sobre el estado de los proyectos, sobre la ejecución de esta autovía. El compromiso que vamos a exigir al Ministerio es que se cumpla con la palabra que ha dado el ministro. Nada más tomar posesión y es que a principios del año que viene se liciten ya las obras de dos tramos entre Quintanilla de Arriba, Olivares de Duero y entre Olivares de Duero y Tudela de Duero. Son 34 kilómetros aproximadamente y 234 millones de euros de obra que van a empezar a principios del año que viene. Unos plazos que los peñafilenses esperan se cumplan sin más demoras. La empresa Zamorana Gaza busca expandirse y para ello quiere ampliar sus instalaciones. El Ayuntamiento de Tordesillas les ha ofrecido una parcela en el polígono industrial de la localidad. Ya han mantenido dos reuniones con responsables de la fábrica, pero de momento no se ha decidido nada. La empresa Zamorana Gaza, una de las más importantes de Castilla y León y de las más prestigiosas del mercado lácteo español, tiene problemas para seguir en Zamora. Necesita ampliar sus instalaciones para seguir creciendo y aprobó un plan de expansión hace dos años que está paralizado por cuestiones urbanísticas y por un informe ambiental de la Confederación Hidrográfica del Duero que considera inundable el terreno donde quiere ampliar sus naves. Están estudiando trasladar el negocio a un lugar que les permita retomar sus planes de crecimiento sin alejarse mucho de sus raíces y el Ayuntamiento de Tordesillas les ha ofrecido ubicarse en el municipio. Nos comentaron que las necesidades que tenían eran de 100.000 metros cuadrados, que los tenemos en el polígono industrial. Al ser solo industrial los permisos se darían rápido porque tienen todos los permisos necesarios previos. No habría que hacer ningún trámite como si fuese solo rústico. Esta es la parcela que el Ayuntamiento de Tordesillas y la sociedad estatal SEPES han ofrecido a la compañía Gaza para ubicarse en el polígono industrial de Tordesillas. Tiene una extensión de 30.000 metros cuadrados que se podrían triplicar si es que la empresa demanda más suelo. Todos los suministros están instalados de tal manera que si Gaza opta por trasladarse a Tordesillas podría empezar a construir su nueva sede de inmediato. Ayuntamiento de Tordesillas y responsables de Gaza se han reunido dos veces en el mes de julio y la empresa ya tiene una propuesta definida sobre la mesa a la que todavía no han contestado. La mayoría de los proveedores de leche con los que trabaja Gaza a diario son de la comarca zamorana de Toro y la empresa no tiene previsto alejarse mucho de esa zona para facilitar el negocio. De momento que se sepa, nadie de Gaza ha venido oficialmente a ver los terrenos de Tordesillas. En el municipio piensan que Gaza debería seguir en Zamora, pero si contemplan cambiar de provincia, les gustaría que Tordesillas sea la opción elegida. Este año la cosecha de lavanda se ha retrasado debido a las lluvias. Lo que habitualmente se hace a finales de julio se está haciendo ahora. Valladolid cuenta con 400 hectáreas de esta hierba aromática que se comercializa en el sector de la cosmética y la droguería. Principalmente los cultivos se concentran en Tiedra y Peñafiel. En esta última localidad hemos estado para ver cómo se destila. Estos campos de lavandín están listos para ser cosechados. Este año la campaña va con retraso, pero las espigas ya han abierto al menos el 80% de sus flores. Las bajas temperaturas y a las lluvias que han hecho que se prolongue el ciclo del cultivo. Y con la recolección llega también el momento de destilar. La producción llega hasta esta destilería de Peñafiel donde realizan todo el proceso. Se introducen remolques con vapor a presión, se separa el aceite del agua con un recipiente que se llama el vaso florentino, se envasa en bidones de 200 kilos y ya está listo para la venta. En la provincia de Valladolid encontramos 400 hectáreas de lavandín, un cultivo híbrido entre la lavanda y el espliego, que se concentra principalmente en las zonas de Tiedra y Peñafiel. Se cultiva en suelos calcáreos que no tienden a encharcarse y su plantación tiene una vida media de 12 años. El rendimiento es de unos 50 kilos de esencia por hectárea. Por encima de lo que pueda ser un cereal. Y lleva bastante menos trabajo, entonces pensamos que es un cultivo bastante rentable entre mano de obra y materias primas que se utilizan. Para el cultivo es bastante bajo. Un cultivo que se quiere revitalizar porque hay demanda, principalmente en Cataluña y Francia, en el sector de la cosmética y la perfumería. Como les decíamos, Tiedra es otra de las zonas de la provincia donde se encuentra gran parte de este cultivo de lavanda. En menos de un año está previsto que abra sus puertas un centro de interpretación de esta hierba aromática. Estará ubicado en la entrada de la localidad y servirá para que los visitantes conozcan cómo es el proceso de producción y qué aplicaciones tiene. Hace 12 años, la lavanda conquistó el corazón de Antonio y de Luz. Poseedores de tierras en la localidad de Tiedra comenzaron a probar si el cultivo se adaptaría bien al suelo. Y así fue. Tras años de trabajo, hoy cuentan con alrededor de 300 hectáreas y su propia empresa de destilación, Aromáticas del Duero. Además, quieren compartir sus conocimientos con la creación de un centro de interpretación de lavanda. El espacio musealizado integrará varias zonas. Aparte de la zona que va a contar cómo se procesa, cómo se trabaja la lavanda en Tiedra, vamos a ampliar un poquito la botánica de la lavanda, las múltiples variedades que existen, se van a poder oler. Se ubicará al lado de su centro de operaciones, a la entrada de Tiedra, y los visitantes podrán conocer todos los secretos de la lavanda. Vamos a hablar de qué aplicaciones tienen los aceites esenciales, los vamos a diferenciar de otros, vamos a hablar de cómo se ha utilizado la lavanda en perfumería y cómo se utiliza hoy en día. Estará listo antes del próximo verano, pero Antonio y Luz ya trabajan para que se conozca en cualquier rincón del planeta. Y les hablamos ahora de un cultivo que abre otra nueva y rentable opción para los agricultores. Se trata de la cebada híbrida. Las primeras parcelas donde se ha recogido se encuentran en Valladolid y ya superan los 6.000 kilos de rendimiento, cerca de un 50% más que la cebada convencional. Es cebada híbrida, una variedad que destaca por la calidad de las semillas. La ventaja que tiene es la sanidad, que no tenemos que utilizar, con los tratamientos que nosotros ponemos, no tenemos que utilizar ningún fungicida para controlar las enfermedades. No es la única virtud porque este cultivo también requiere plantar menos semillas que la cebada convencional. Estamos sobre 140 plantas por metro cuadrado. En vez de 400, 140. Con lo cual tenemos más nutrientes, más agua a disposición de la planta. Benito lleva 58 años trabajando en el campo. Este es el primer año que planta este tipo de cebada. Se animó después de ver los resultados que le ha dado el centeno híbrido. Los rendimientos de los centenos antiguamente eran de 1.000 kilos de hectárea y yo este año tengo hasta centenos de 7.000. Ya ha empezado a cosechar. Lo hace con 20 días de retraso por las intensas lluvias. Por eso es importante comprobar la humedad. Aún así, las expectativas son muy positivas. Yo espero un aumento en la producción porque la disminución de gastos no hay disminución. Y es que las esperanzas de Benito no van mal desencaminadas. Los cálculos apuntan a que este tipo de cultivo genera una producción de entre un 40 o un 50% más que la cebada convencional. Se acerca el fin de semana para disfrutar con familia o con amigos. Para ello les vamos a recomendar una excursión cultural. Será el sábado 18 de agosto. Habrá una ruta guiada por el Castillo de la Mota de Medina del Campo y por la Iglesia de Santa María Magdalena y el Centro del Palomar en Matapozuelos. Además se visitará el Castillo de Portillo. El sábado también se puede recorrer el canal de Castilla a bordo del barco Antonio de Ulloa. Son viajes a la séptima exclusa con salida desde Medina del Río Seco y con degustación de productos de alimentos de Valladolid durante el viaje. El domingo se puede optar también por alquilar piraguas, bicicletas, cars a pedales o barcas eléctricas. Tras varios días de celebración los vecinos de Cabezón han puesto hoy fin a sus fiestas patronales y lo han hecho como manda la tradición con su original descenso por el río Pisuerga. Hemos podido ver auténticos expertos y también principiantes a bordo de todo tipo de balsas. Otro año más Cabezón de Pisuerga pone el broche de oro a sus fiestas con una cita ineludible, el descenso en balsa por el río. ¿Les parece la mejor forma de cerrar las fiestas? Porque nos damos un bañito, almorzamos, cantamos, nos lo pasamos todos muy bien. Recorren cerca de cuatro kilómetros y lo hacen a bordo de embarcaciones de todo tipo, desde minibalsas o flotadores gigantes hasta barcas elaboradas manualmente como esta. Llevamos desde las ocho y media de la mañana, lo que es aquí, mis compañeros y yo, pues un proceso largo, hinchando los neumáticos, preparando un poco lo que es el tema del piso para el agua, para luego no hundirnos, terminando de poner las cuerdas y todo, y nada, listos para zampar al agua. Aunque a todo parece seguro, el miedo aflora entre algunos. Que aguante la balsa por lo menos y que no tengan que ir a buscarnos. Mucha corriente este año, a ver qué tal, si no nos ahogamos, espero que no. La ruta finaliza en el puente romano de la localidad con otra cita, esta vez gastronómica. Cuando lleguemos abajo nos estará esperando una estupenda paella del resto de las peñas que nos están esperando para aplaudirnos. Con Chapuzón o Sinel, la diversión está servida en cabezón. Ya queda menos para el macroconcierto de música disco que habrá en Valladolid el 25 de agosto y que protagonizará una veintena de míticos artistas de los años 90. El público podrá recordar algunos de los temas más exitosos de aquella época. Sus organizadores aseguran que es uno de los espectáculos más potentes a nivel europeo. Ya se han vendido 6.000 entradas. 17 de los mejores artistas nacionales y extranjeros de la música disco de los años 90 se darán cita en Valladolid en un macroconcierto previsto para la noche del sábado 25 de agosto en las instalaciones de la antigua hípica militar. Nombres míticos como Rotzala, Corona, Chimo Bayo, Caú Minerva o Tina Cousins llegarán a Valladolid para ofrecer un concierto que está teniendo mucha expectación entre el público. Acaba de superar las 6.000 personas ya. El volumen de venta indica que va a ser un concierto de un atractivo maravilloso. En estos últimos cuatro días, tres días, se han vendido mil entradas. Y de presentador del concierto, un icono musical de aquella época, Fernandisco. Es el circo del sol convertido en el circo de la música de baile con canciones que sonaban en la radio, que se escuchaban y se bailaban en las pistas y que encima tienen un rinconcito en el corazón. Creo que no se puede ver más. El montaje y desmontaje de toda la infraestructura que tiene este concierto llevará seis días. El escenario es la piedra angular del espectáculo. En torno a los 40, 42 metros de boca. Para que se hagan una idea, el escenario de las fiestas de la ciudad, de la Plaza Mayor, por el que apostamos a partir de 2016, el órbit de la Plaza Mayor, tiene en torno a 20, 22 metros de boca. Estamos hablando del doble. Por lo tanto, solo el escenario ya es verdaderamente impactante. El concierto durará cinco horas y media y coincidirá en hora con el partido de fútbol previsto en el Estadio Zorrilla entre el Real Valladolid y el FC Barcelona. Por eso, el concierto será una hora más largo de lo previsto inicialmente para que el público que vaya al fútbol pueda desplazarse al acabar el partido y disfrutar también del concierto. Habrá servicios especiales de policía local y de autobuses urbanos para atender bien las dos citas. Los primeros en abrir fuego sobre el escenario serán Jumping Brothers a las 10 de la noche. Estarán una hora y a partir de ahí darán el relevo al resto de artistas para que escuchemos cosas como estas. Nos vamos, regresamos el lunes a las 2 de la tarde. Ahora les dejamos con la previsión del tiempo. Adiós.